Música Bienvenidos a este nuevo programa de 1x3 Voy a empezar el mismo enlistándote 8 razones por las cuales las personas no reciben dinero Mírales Primero, ser impacientes porque se rinden cuando les llega aquello que están esperando Segundo, estar altamente endeudados De eso se sale paso a paso y con una férrea disciplina Tercero, cuando te excedes en los gastos, cuando gastas más de lo que te entra Cuarto, el decidir dejar de pagar tus deudas Quinto, andar expresando excusas por las cuales no tienes dinero Cuando le echas la culpa a tu familia, a tu entorno, a tu ciudad o a tu país Sexto, la desobediencia a la palabra de Dios Séptima razón, la falta de honestidad en todos tus tratos Y octava, tener el corazón amargado Especialmente con relación a la siembra de dinero Vamos a proclamar en alta voz y con fe en nuestros corazones La siguiente proclama Y lo vamos a creer con todas nuestras mentes Póngase de acuerdo conmigo y vamos a hablar esta palabra El Señor va a levantar nuevas empresas Nuevos negocios en beneficio de su pueblo Le hablo a mis deudas Yo las declaro que van a ser pagadas en el nombre de Jesús Completamente pagadas Las pagaré todas y cada una de ellas Dios me dará estrategias sobrenaturales Para honrar mis obligaciones financieras Señor, quiero lo que es mío Lo que tú preparaste para mí Y yo te voy a dar a ti lo que es tuyo Hay victoria en la sangre de Cristo Jesús Este día yo aplico la sangre de Jesús a mis finanzas Y las declaro saneadas en lo espiritual Y veré hechos maravillosos en lo natural Yo creo cada una de estas aceleraciones En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén Que el Todopoderoso te colme de su bendición Que Él te llene de su favor Que el Rey de Reyes visite tu hogar Que Él bendiga la ciudad donde tú vives Amén 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 Amén